¿Qué es la Oración de la Santísima Virgen? Cuando dos personas se quieren se repiten muchas veces estas palabras de amor Yo les hago un reto, precisamente mi primer CD, mi primer libro aquí fue sobre el Rosario Lluvia de Rosas, que también está grabado en seis CDs Yo reto a cualquiera que lo lea o que escuche a que vuelva a decir que es aburrido el Rosario Cuando uno dice que se aburre, el Rosario no es aburrido, el aburrido es el que lo dice No es una oración privada, una oración superficial Es una oración bíblica que retoma o recuerda todas las acciones y toda la vida de Jesús Pero visto todo eso a través de los ojos de su madre Y en ese sentido es una oración que nos conecta con la Biblia, nos conecta con Jesús Pero trámite la gran intercesora y la gran maestra que es María Santísima La oración del Rosario parece muy frágil, sin embargo puede detener cañones, misiles y todo eso Y una prueba clara, los papas están convencidos de esto, es que han promovido el Rosario Juan Pablo II hizo un escrito, una encíclica sobre el Rosario Rosario en Virgen de María, precioso Y ellos mismos lo han rezado, lo rezan Y por consiguiente nos están diciendo a todos los cristianos Que si hay tiempo, porque la agenda de un Papa es más que la nuestra Si ellos tienen tiempo de rezar el Rosario Con mayor razón, nosotros Es que si uno reza el Rosario diariamente se va al cielo Es una promesa formal de la Santísima Virgen Pero además se obtienen de Dios gracias importantísimas Es todo, la Virgen María tiene un poder que le ha dado Dios enorme Por consiguiente, conversiones, curaciones, resolver asuntos incluso económicos de todo tipo El Rosario es una oración muy poderosa Solicita tu Rosario meditado en voz del Padre Mariano de Blas Que consta de cuatro CDs con el título El Rosario Plegaria Sublime Adquiérelo en nuestras librerías Santa María del Monte En las sedes de Hantorm y El Monte O ingresa a santamariadelmonte.com Te lo enviamos a tu domicilio Sencillo, práctico y seguro